Tira, 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 tira Mira, 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 tiene un bait Está bien, está bien Yo me tumbo ahora Bien vida Tiro, lo tumber, lo tumber, lo tumber Llegame una cola Ahhh, que mamadito hay ahora si mira esto me dios te podré dar en el aire ahí está el callejero voy a regalar el carro vente, 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 vente vente, vente vente, vente no tengo frente vente 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 Te digo que no te bajes. Deja que calde, deja que calde, deja que calde, deja que calde. Dale un poquito más por frente, porque voy a hacer algo. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Vamos a bajar un momento, quédate ahí. A ver si se asoma. Si no me trepo rápido. Él está ahí. A ver si la voz puede marcar. Ay, cajo puta. Yo estoy mirando por el otro lado. Yo estoy mirando para la derecha. Están bien ahí. Dale, vio a uno a la cabeza. Ya he marcado ahora. Está ahí. Dale, dale, para que te vea, para que te vea, santo. ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Siento! 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 ¡Qué lundo, chicos! ¡Pero si te di! blanco está blanco con el tiro el tipo es bruto maricón yo le he metido en una espía y él no no importó si yo disparándote el carro me explotó el carro y me quitó vida cuando me quitó el carro me quitó como 70 de vida eso estuvo estratégico me gustó bueno sabroso sabroso este fue el de calentamiento porque a la noche va a ser buena